Experimenta, diviértete, aprende, pero sobre todo añade DLCs a tu vida. No ha gustado nada a los usuarios la última campaña publicitaria que han hecho a través de Twitter. Una patente de Nintendo Switch confirmaría un importante componente no revelado oficialmente. Mark Zerny es quien desvela ahora los nuevos detalles sobre el diseño de PlayStation 4 Pro. Uno de los enemigos recibiendo disparos. Al parecer va a ser un rival bastante persistente a lo largo del juego porque, atentos, a pesar de que ahora parece que este personaje va a morir, para nada va a ser así. En unos instantes vais a poder presenciar cómo el personaje vuelve a levantarse. ¿Es realmente posible que PlayStation 4 Pro nos ofrezca en algún momento esos 4K nativos de resolución de los que en muchas ocasiones se ha hablado? Bueno, a punto de caer está PlayStation 4 Pro y montones de dudas nos asaltan todavía. Hay muchos que todavía no saben situarla a nivel generacional. Y eso que lo hemos dicho mil y una veces y eso que nos lo han contado mil y una veces. No, no. PlayStation 4 Pro no es el inicio de una nueva generación. Sony lo ha vuelto a repetir. El ingeniero tras la circuitería de PlayStation 4 Pro, en este caso Mark Zerny, ha hablado con Gamma Sutra sobre PlayStation 4 Pro y lo que supone a las generaciones de consolas tradicionales. Él cree que el modelo de venta tradicional de hardware proseguirá con sus ciclos y ha asegurado que cree en las generaciones de consola. Cree que son una cosa positiva, filosóficamente creen en ellas, creen que continuarán y que PlayStation 4 Pro es un lanzamiento de media generación, por así decirlo. Al respecto de la nueva máquina, a pocas semanas de su desembarco en las tiendas de todo el mundo, el señor Zerny aseguró que PlayStation 4 Pro no es el comienzo de una nueva generación y reiteró que eso es una buena noticia, según explica Gamma Sutra. El ingeniero comentó que la principal diferencia es que el caos y la novedad que reina en una nueva generación no está presente ahora y que los desarrolladores se enfrentan a un hardware que ya conocen de primera mano, con el caso tratado en PlayStation 4. Ha querido recordar también el cambio generacional de las 2D al 3D de los 16 a 32 bits para explicar su opinión. Dice que fue algo estupendo para los jugadores, pero fue un momento de aprendizaje crucial para la comunidad de desarrolladores. En su momento estimé que una cuarta parte de las personas involucradas en el desarrollo de videojuegos tuvieron que dejar el negocio por no ser capaces de familiarizarse con las nuevas herramientas y tecnología con la que se trataba. El objetivo de Sony, de cara a los programadores y principales desarrolladores, garantizó el señor Cerny, es mantener que el trabajo para la compatibilidad con PlayStation 4 Pro suponga una pequeña fracción del trabajo total para crear un videojuego. Creo que hemos logrado cumplir con dicho objetivo. PlayStation 4 Pro llega a las tiendas el próximo 10 de noviembre. Hoy, atentos en Respawn, ya sabéis, han hablado y han puesto en duda que muchos juegos AAA lleguen a los 4K. que muchos usuarios esperan en su PlayStation 4 Pro. Veremos qué pasa con todo esto. Yo creo que desde que salga PlayStation 4 Pro al mercado y durante los próximos días a eso, va a haber mucha crítica porque, chicos y chicas, hay que meterse en la cabeza que desde el primer momento no vamos a notar grandes diferencias. Mucha atención, chicos y chicas, porque no vais a encontrar otra ocasión mejor que esta para disfrutar al mejor precio de un título como Just Cause 3, que rebaja su precio. Y además, considerablemente, son grandes noticias. Desde luego, las que nos llegan del equipo de Coach Media España. El popular juego Just Cause 3, donde, ya sabéis que controlamos a ese indiscutible Rico Rodríguez, va a haber reducido su precio. En su versión para PC, el juego se podrá adquirir por 19,99 euros y en Xbox One y PlayStation 4 lo podréis disfrutar por 29,99, tanto en sus versiones estándar como la Day One. La verdad es que es una rebaja que viene bastante bien, ¿no? Nos permitirá disfrutar de toda la carga de acción, grandes aventuras y total libertad sobre ese enorme mundo abierto con el que cuenta Just Cause 3, ¿no? Todo ello de la mano de un carismático y singular personaje cuya misión es la de liberar Medici, la tierra que ama. De las manos, en este caso, del malvado dictador, el general Di Rabel. Hemos hablado mucho de este Just Cause 3 anteriormente, hace meses, aquí en el canal. Ahora es cuando lo podéis conseguir a un precio inigualable. Bueno, turno ahora de hablar de ese gran desconocido hasta el momento y eso que apareció en el trailer de Nintendo Switch. Y estamos hablando del Pro Controller, un mando que la verdad es que nos interesa bastante, ¿no? Y es cierto que sí, que es muy bonita la forma de transformar la Nintendo Switch, quitarle de los laterales los mandos, convertirlos en uno solo. Mola mucho, sí, pero muchos de nosotros preferimos la forma clásica de toda la vida a la hora de jugar a ciertos videojuegos, ¿no? Con un Pro Controller como el que se mostraba, ¿no? Para Nintendo Switch. Bueno, pues atentos porque podríamos obtener más información acerca de él. Y es que, bueno, es precisamente el actor, bueno, uno de los actores que han participado en el anuncio de Nintendo Switch, quien ha hablado y además ha elogiado ese Pro Controller. Dice, es el mando más cómodo, jamás hecho. Es lo que ha asegurado, ha puesto el listón muy alto. Hay quienes dirán, oye, pues yo creo que este tío se está pasando. Pero eso es lo que ha dicho. Quizá le hayan pagado especialmente para que diga esto. Bueno, pues tampoco lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que desde que fue presentada la consola hemos hablado de muchos aspectos, pero aquí en el canal no nos hemos centrado nunca en el Pro Controller. En esta ocasión nos centramos en las declaraciones de este actor que ha participado en el video, que dice, el mando Pro es probablemente uno de los mandos más cómodos que he tenido en mis manos. Sinceramente, con un amplio margen. Es el mando más cómodo que he sostenido nunca. Es lo que asegura el actor, que hasta la fecha consideraba el mando de Xbox One como el mejor de todos los disponibles en la actualidad. Gracias a este mando, los aficionados pueden disfrutar de una experiencia de juego más tradicional sin necesidad de sostener entre las manos esa pantalla, que es la consola misma, ¿no? La Nintendo Switch. Como ya sabéis, vamos a estar muy pendientes aquí en el canal de cualquier tipo de información que se produzca al respecto y novedades de esa Nintendo Switch. Bueno, pues sí, yo creo que sí. Se puede decir que Sony ha batido récord en cuanto a cagadas, en este caso, de marketing y publicidad. Porque no ha gustado nada a los usuarios la última campaña publicitaria que han hecho a través de Twitter. Atentos porque apenas 14 segundos de vídeo le han bastado a PlayStation España para desatar la gran polémica en las redes sociales. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, pues un breve anuncio publicitario en el que promueven añadir DLCs en tu vida. Sí, así lo dicen. Aquí tenéis el polémico tuit con el polémico vídeo. La respuesta de los aficionados, bueno, no se ha hecho esperar. Ante lo que decía, experimenta, diviértete, aprende, pero sobre todo añade DLCs a tu vida. Es lo que se podía leer además en Twitter. Ahí lo tenéis. El mensaje viene acompañado de un vídeo que viene a encumbrar la imagen de los contenidos descargables como algo nuevo que te hace reír, bueno, que te hace ir más allá en este caso, ¿no? Y que podrás utilizarlo además para siempre, ¿no? La respuesta de los aficionados, como ya he dicho, pues no se ha hecho esperar. Y además, ojito, porque están muy cabreados, entre los cuales, por supuesto, me encuentro en este caso, ¿no? Críticas al mensaje que promueven y a los propios DLC. Atentos porque se ha llegado a decir cosas como, lo ponéis como si fuese algo bonito, barato e innecesario para disfrutar de un juego de 70 euros al completo. Es lo que decía, por ejemplo, un aficionado, ¿no? Otros directamente cargaban contra el vídeo, que definen como posiblemente la peor publicidad de la historia. Quizá, chicos y chicas, sí, en este caso se pueda decir que Sony la ha cagado con esta campaña publicitaria promoviendo el uso de los DLCs. Bueno, pues seguimos con el caso Nintendo Switch que tanto os gusta. Y mucha atención porque en esta ocasión se pronuncia Nintendo una vez más. Parece ser que Nintendo todavía tiene muchas sorpresas, guarda secretos de ese proyecto que hasta el momento conocíamos como Proyecto NX y han dejado un titular. Dicen, no hemos mostrado todo sobre Switch. Un representante de Nintendo ha hablado con The Wall Street Journal sobre Nintendo Switch, la nueva plataforma de la firma japonesa que se lanza el próximo mes de marzo. Bueno, pues le ha garantizado al medio americano que en la presentación de la consola del pasado jueves aún se reservan muchas sorpresas que no han mostrado todo lo que tienen que mostrar. Y bueno, obviamente no se ha especificado o se han dado pistas sobre el contenido que se guarda Nintendo en la chistera pero atentos porque según dicen es de esperar que se concreten detalles antes de su lanzamiento el próximo marzo de 2017. Como se ha venido especulando desde la concepción de la antigua Nintendo NX, como se llamaba antes a esta Switch, la plataforma japonesa va a mezclar juego doméstico y portátil. Eso es lo más claro que tenemos hasta el momento, pero parece ser que hay muchas sorpresas que todavía se guarda algunas en la manga Nintendo, así que si pensabais que lo habíamos visto todo o casi todo de esa Nintendo Switch estáis muy equivocados y puede haber grandes sorpresas todavía. Bueno, mucha atención a esta información chicos y chicas porque parece ser que una patente de Nintendo Switch confirmaría un importante componente no revelado oficialmente. Una patente realizada en el pasado mes de enero desvelaría ese importante componente de Nintendo Switch un proyector de imágenes para jugar con realidad aumentada. Sí, ya sabemos que Nintendo Switch es una realidad, un híbrido entre consola de sobremesa y portátil en donde se podrán jugar algunos títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild que está a punto de llegar el próximo mes de marzo junto al lanzamiento de la consola. Sin embargo, hay poca información sobre esta nueva consola de la empresa Nintendo. Pese a ello, parece que los detalles de Nintendo Switch se podrán conocer antes de tiempo gracias a otras vías de comunicación. Mucha atención, una de estas vías de información ya sabéis que son las patentes que Nintendo ha realizado a lo largo del año. Y si repasamos esta lista, encontramos un documento muy interesante, el que estamos viendo en pantalla. La empresa Nipona registró en enero un nuevo componente tecnológico que consistía precisamente en un proyector de imágenes que apostaría por la realidad aumentada en Nintendo Switch. Y así es como lo han recogido en el medio Polygon. Este sensor de movimiento estaría compuesto de un giroscopio, un GPS, pantalla táctil, brújula, reconocimiento de imágenes y proyector de imágenes. Algunos bocetos incluidos en esta patente también hacen pensar en un componente de Nintendo Switch enfocada a un sistema de juego parecido a Kinect. Dichas imágenes muestran un dispositivo capaz de reconocer la mano del jugador y hacer posible la detección de movimientos, como lanzamientos de pelotas, por poner un ejemplo. Bueno, de momento habrá que esperar a que sea Nintendo la que revele los detalles definitivos de su próxima consola. La que a día de hoy, sinceramente, y a pesar de haber visto ese tráiler, sigue siendo todavía un auténtico misterio en muchos de sus aspectos. Como siempre, desde aquí vamos a intentar estar detrás de la noticia y de la información para traerosla porque queremos saber más de esa Nintendo Switch. Bueno, chicos y chicas, vamos a arrancar aquí por la mañana una información sobre Nintendo Switch y lo que preocupa a montones de usuarios de cuánto va a durar esa batería de Nintendo Switch que desde luego va a ser algo clave. Yo lo dije desde el primer momento que vimos el tráiler, dije una de las claves va a ser la duración de la batería. Ojito con esto, porque va muy enfocada al mundo portátil y, bueno, oye, estos juegos que se están viendo en Nintendo Switch, aunque son demostraciones, pero bueno, más o menos creemos que el nivel se va a situar bastante por encima del nivel de Wii U, pues esto obviamente conlleva, bueno, pues un gasto energético, ¿no? Bueno, atentos porque vamos con este reportaje de vida o pantalla donde no solo se habla de la duración de la batería sino también de versiones de juegos y más cosas para Nintendo Switch. Diferentes rumores y es que desde luego han sido muchos los que han ido saliendo a la palestra después de la presentación de ese tráiler que presentaba la consola que multiplicaba aún más las dudas sobre el hardware y el software que se mostraba, ¿no? Creaban dudas sobre la batería y a su vez creaban dudas con, bueno, pues con esos juegos que se han visto, ¿no? Ese Mario Kart, ese Splatoon, en fin. Bueno, parece ser que la consola tendrá una pantalla multitáctil que serviría para juegos como un port de Super Mario Maker, comentado también en la información de Emily Rogers que se publicaba a través de Twitter. Mucha atención porque esto es un rumor, ¿vale? Porque también es cierto que han salido informaciones que decían que la pantalla no iba a ser táctil. De hecho, a Nintendo se le preguntó directamente y es como que quisieron esquivar la pregunta, ¿no? El Nintendo Switch Dock tendría capacidad de procesamiento adicional, según unos rumores, para procesar mejor la consola y sus juegos, además de pasar la imagen al televisor y cargar la consola. Hay quien dice que simplemente va a ser un puerto entre la consola y el televisor y no va a añadir potencia adicional, ¿vale? Y lo importante, el rumor acerca de la batería que dice que duraría tres horas, aproximadamente. Tres horas, la verdad, sinceramente, yo creo que está bastante bien y creo que es bastante lógico dado el tamaño de la consola y todo lo que tiene que hacer, ¿no? Realmente, si son tres horas completas, yo creo que ahí tampoco deberíamos quejarnos, ¿no? Obviamente, el problema vendría con el uso, ¿no? A lo largo de los años, si utilizamos mucho la consola, lógicamente las baterías terminan resintiéndose, ¿no? Y al final tenemos que cambiarla. Yo no sé cómo sería esto. Emily Rogers también ha querido hablar de juegos de Wii U en Nintendo Switch. Recuerda a través de un tuit de hace unos meses en donde decía que había cuatro ports de juegos de Wii U en desarrollo para esa Nintendo NX que se llamaba antes, que ahora ya sabéis que es Nintendo Switch. Y bueno, mencionaba que los Mario Kart y Splatoon serían Mario Kart 8 y Splatoon clásico, solo que con algunas mejoras para su llegada a Nintendo Switch. Junto a estos, faltarían por anunciar los ports de Super Smash Bros. para Wii U y Super Mario Maker si no hubiese ocurrido nada en el desarrollo. Bueno, de momento esto es lo que tenemos, ¿vale? Las informaciones que se barajan, diferentes rumores. Nintendo no ha hablado de cuánto va a durar esa batería y dudo bastante que dé ese dato, ¿eh? Porque yo creo que este tipo de datos al final lo que terminan haciendo es surgir cuando las consolas ya están en el mercado, ¿no? Y surgen, obviamente, por parte de usuarios que han experimentado, que las han utilizado, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que esas tres horas de duración de la batería de Nintendo Switch sea algo real porque la verdad es que vendría bastante bien. Si la batería dura menos de dos horas, yo creo que ahí podríamos empezar a tener un problema con esta nueva consola de Nintendo. Pero bueno, habrá que esperar, como siempre. Bueno, chicos y chicas, yo siempre lo digo, hay gente con mucho arte, hay pedazo de diseñadores por ahí sueltos por la red que desde luego, oye, las empresas podrían valorar un poquito su talento y cazar a alguno de ellos, ¿no? Igual ha pasado, ¿no? Bueno, en este caso os dejo con un recopilatorio de imágenes que, bueno, han ido apareciendo a lo largo de los días tras la presentación de aquel tráiler de Nintendo Switch y en esta ocasión, bueno, pues fijaos porque el editor de Reddit, Dead, JVWay ha realizado varios diseños de edición propia mostrando diferentes aspectos alternativos para Nintendo Switch Ya sabéis, la consola que todos los nintenderos están esperando como locos Los diseños, bueno, pues han tomado prestado los diferentes esquemas de color de las sagas más importantes de Nintendo, ¿no? En ella encontramos, bueno, pues como esta imagen que estamos viendo de Monster Hunter Encontramos también diseños de The Legend of Zelda, de Pikmin, de Mario La verdad es que es impresionante Incluso se ha querido hacer diseños especiales con la famosa NES y también con, bueno, la Famicom que desde luego es todo un clásico, ¿no? Nintendo no ha confirmado que la apariencia que, bueno, la apariencia de esta consola que hemos visto en el tráiler, ¿vale? con ese color gris, sea definitiva aunque obviamente yo creo que si la han mostrado así es porque sí lo va a ser Estos diseños obviamente no son diseños oficiales, ¿vale? Son creados por un usuario que la verdad bajo mi punto de vista tiene muchísimo, muchísimo talento ¿Y vosotros creéis que Nintendo en el lanzamiento de Nintendo Switch va a hacer ediciones especiales? ¿O tendremos que esperar un poquito más para encontrar este tipo de cosas a la venta de manera oficial? La verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Pero lo que sí demuestran estos diseños es que Nintendo Switch desde luego se va a prestar a este tipo de cosas O sea, yo creo que va a ser muy fácil hacer diseños alternativos de la máquina y creo que los vamos a ver con el paso del tiempo, eso sí Mucha atención chicos y chicas porque a punto de caer está esa PlayStation 4 Pro y en esta ocasión lo que vamos a conocer son más detalles acerca precisamente de ese nuevo formato de PlayStation 4 esa nueva potencia extra Mark Zerny es quien desvela ahora los nuevos detalles sobre el diseño de PlayStation 4 Pro Para quien no lo sepa bueno, Mark Zerny es el arquitecto principal de PlayStation 4, PlayStation Vita y PlayStation 4 Pro y ha ofrecido en esta ocasión nuevos detalles al medio Digital Foundry sobre el diseño de la consola la GPU que incorpora y los desafíos a planificar la nueva máquina ya sabéis, llega en noviembre y bueno, pues Zerny en un encuentro con algunos profesionales y periodistas del sector ha desvelado más detalles sobre la capacidad gráfica de la mejorada GPU que incorpora el modelo Pro de PlayStation 4 según el señor Zerny y con los datos en la mano básicamente hablaríamos de una tarjeta gráfica el doble de potente lo cual ayudaría a los desarrolladores en términos de cálculo a la hora de programar los videojuegos para la PlayStation 4 básica y luego adaptar cómodamente sus desarrollos a la versión Pro de PlayStation 4 si bien la gráfica sí ha recibido mejoras sustanciales los asistentes destacaron que la CPU es básicamente la misma con unas ligeras mejoras en velocidad Zerny no dudó en atajar dudas con respecto y bueno decía cuando hablamos de juegos con framerates variados buscamos aumentar dicha tasa de refresco pero también buscamos interoperabilidad queremos que los 700 títulos existentes funcionen sin fisuras en la nueva máquina es lo que comentaba esto significa que debemos permanecer en los 8 núcleos jugar con la CPU y aumentar la frecuencia tan alto como podamos para adaptarnos a la nueva tecnología de procesado con lo que hemos aumentado hasta las 2,1 GHz no obstante hablamos de una CPU un 30% más rápida que el existente modelo a 1,6 GHz bueno pues esas son las explicaciones que ha dado ya sabéis PlayStation 4 Pro se lanza el próximo día 10 de noviembre a un precio de 399 euros que es lo que venía costando básicamente PlayStation 4 hasta hace muy poquito y bueno pues ahí lo tenéis una PlayStation 4 Pro que desde luego va a hacer las delicias de los más exigentes a nivel gráfico bueno lo cierto es que lo hemos visto en numerosas ocasiones como se utiliza Grand Theft Auto 5 para imitar trailers de películas o juegos así que bueno tan solo era cuestión de tiempo desde luego que apareciese una recreación de ese trailer que ya se ha estrenado de Red Dead Redemption 2 eso sí con el motor y escenarios de GTA 5 y atentos porque el resultado sorprende bastante de hecho parece un trailer original ¿no? su autor es Captain Jack Shore y comenta que algunas escenas incluyen efectos añadidos con programas de edición por ejemplo para imitar la iluminación y color de Red Dead Redemption 2 de todos modos bueno es una buena forma de ver la evolución gráfica de Rockstar con su último juego y el que está por llegar ¿no? la verdad es que es impecable este trabajo que se ha hecho Red Dead Redemption 2 ya sabéis que es uno de los focos informativos más importantes de las últimas semanas llegará en otoño de 2017 a Playstation 4 y Xbox One de momento no se ha dicho nada sobre una posible versión para PC pero hay que decir que la entrega original se lanzó en 2010 para Xbox 360 y Playstation 3 y se convirtió en la más exitosa de Rockstar tras Grand Theft Auto habiendo vendido más de 14 millones de copias hasta la fecha según las estimaciones de los analistas de Cowan & Company esta secuela se espera que venda 15 millones de copias como mínimo y ya os digo yo que va a ser muchísimo más mucha atención chicos y chicas porque desde luego cada vez que hay algo nuevo de Resident Evil 7 yo sinceramente se me ponen los pelos de punta bueno fijaos en estas imágenes aquí vemos uno de los nuevos vídeos que ha publicado Capcom vemos como nuestro personaje se cura en este caso ¿vale? así es como vamos a ver como nuestro personaje se cura en Resident Evil 7 un curioso vídeo pero atentos porque el vídeo que realmente quiero que veáis en esta ocasión de los nuevos que ha publicado Capcom es el que vemos a continuación uno de los enemigos recibiendo disparos al parecer va a ser un rival bastante persistente a lo largo del juego porque atentos a pesar de que ahora parece que este personaje va a morir para nada va a ser así en unos instantes vais a poder presenciar como el personaje vuelve a levantarse podría ser una especie de bueno una especie de guiño al Tyrant de otros Resident Evil bueno pues quien sabe pero desde luego es un personaje con el cual nos vamos a encontrar en más de una ocasión en este Resident Evil 7 un juego que la verdad es que nos tiene nos tiene locos sinceramente yo la verdad fijaos que no he adquirido Playstation VR de momento creo que el catálogo no me llama la atención como para adquirir la realidad virtual de Sony pero es cierto que cada vez me entran más ganas cada vez que veo imágenes de Resident Evil 7 si realmente Resident Evil 7 se puede jugar por completo con Playstation VR quizás si que baraje su compra porque creo que la experiencia podría ser realmente terrorífica Resident Evil 7 desde luego no deja de sorprendernos con cada nueva imagen que nos muestran y eso que tampoco quiero ver mucho porque es cierto que me quiero guardar la mayor parte de sorpresas para el gran momento así que bueno de momento esto es lo que lo que hay y me han parecido bastante curiosos estos vídeos por eso los quería traer aquí a Splash TV Games bueno pues vamos un poquito con Playstation 4 Pro y realmente una pregunta que se hace en muchos usuarios ¿es realmente posible que Playstation 4 Pro nos ofrezca en algún momento esos 4K nativos de resolución de los que en muchas ocasiones se ha hablado? bueno pues atentos a la respuesta que nos da Respawn habla sobre esto y dicen y dejan este titular me sorprendería ver juegos AAA a 4K nativos en Playstation 4 Pro pronto ese es el titular que dejan en una interesante entrevista con el medio Stay Byboard el productor ejecutivo de Titanfall 2 Drew McCoy ha hablado de Playstation 4 Pro el nuevo juego y la resolución nativa a 4K que parece traer de cabeza a todos los desarrolladores importantes de la industria bueno pues McCoy ha sido tajante en su afirmación y dice Titanfall 2 no es nativo a 4K y me sorprendería ver juegos AAA con 4K nativos en Playstation 4 Pro pronto toma mucha potencia el procesador resulta increíble la GPU necesaria para mover juegos así a 4K nativos bueno pues lo que está claro es que actualmente Electronic Arts prioriza la estabilidad de los frames por segundo a la resolución pero tampoco parece muy convencida de que sus compañeros de otras empresas desarrolladoras vayan a ser capaces de ofrecer resolución 4K en los desarrollos más importantes del mercado y dicen es una Playstation 4 más rápida somos capaces de aumentar la resolución tener sombras en alta resolución más partículas y una velocidad de cuadros más estable tenemos resolución dinámica en todas las plataformas con el fin de mantener los 60 FPS la resolución dinámica es menor en Playstation 4 Pro asegura que el trabajo de optimización para Playstation 4 Pro ha sido más fácil debido a la versión de PC pero concreta que se ha trabajado en asegurarse que todo se ve bien en Playstation 4 Pro ver que nada se ve mal en ninguno de los casos y también han querido asegurar que definitivamente querían estar en Playstation 4 Pro cuando hacen un videojuego triple A bueno pues supuestamente sus creadores siempre quieren que lo vean como un juego triple A y que juego de gran presupuesto no va a estar en Playstation 4 Pro es la pregunta que se hacen a ellos mismos reconocen que no se pudo mostrar nada en la presentación de la consola por no tener nada listo para enseñar entonces Titanfall 2 llegará a Playstation 4 Xbox One y PC el próximo viernes 28 de octubre veremos cuando esté a la venta Playstation 4 Pro si realmente notamos diferencias en ese Titanfall 2 en su versión bueno su versión que es la misma para Playstation 4 Pro a ver como corre en Playstation 4 Pro bueno y ahora que presten muchísima atención los amantes de el erizo azul de Sega The Sonic atentos porque esto que vemos es Sonic Utopia no no es un juego oficial pero si se trata de algo que llama bastante la atención un Sonic de mundo abierto el Sonic de mundo abierto que está desarrollando un aficionado en solitario un proyecto que no pasa de prototipo pero plantea un mundo inédito para el erizo azul de Sega The Grid Lange es uno de los tantos seguidores que abundan en la red de Sonic y sus aventuras la diferencia entre él y muchos otros aficionados es que precisamente él está haciendo un proyecto hasta ahora inédito protagonizado por el erizo se llama Sonic Utopia lleva a la mascota de Sega como protagonista y lo que estáis viendo es un mundo abierto de Sonic enemigos repartidos por un inmenso mapa con zonas para correr saltar o hacer loopings con Spin Dash un sueño hecho realidad para cualquier fan de Sonic la mejor noticia ¿cuál sería en este caso? bueno pues que ya se puede probar el título tenéis el enlace en la descripción de esta noticia si estáis viendo el programa recopilatorio entonces no tenéis más que buscar la noticia en el canal tenéis ahí el enlace a ese bueno a esa descarga donde podréis ver bueno pues probar este juego que ha hecho un usuario a ver cuánto tiempo lo tiene colgado y no se lo quitan al pobre hombre porque desde luego currazo tiene lo que sí podría coger Sega en este caso del trabajo de este usuario es la idea porque desde luego imaginaos como sería un Sonic de mundo abierto en el que se pudiese hacer todo esto y obviamente con una calidad técnica más acorde a los videojuegos de hoy en día bueno ya sabéis que aquí en Splash TV Games también nos interesa mucho el cine y sobre todo películas como Star Wars bueno sagas como el universo Star Wars ¿no? y en este caso atentos porque Star Wars episodio 8 revelará el gran misterio sobre Rey ese nuevo personaje que conocimos en el despertar de la fuerza ese personaje femenino que tanto ha aportado al universo Star Wars muchos fans especulan que descienda de algunas importantes familias uno de los grandes misterios desde luego que introdujo Star Wars el amanecer de la fuerza el despertar de la fuerza fue saber quienes eran los padres de Rey la protagonista de la película muchos especularon que podría ser hija de Luke Skywalker dados los grandes conocimientos autodidactas de la fuerza otros incluso comentaban que podría ser paciente de Obi-Wan Kenobi su nieta o bisnieta puesto que también tiene mucho conocimiento de mecánica finalmente esta gran incógnita se va a revelar en Star Wars episodio 8 ya que la propia actriz Daisy Ridley así lo ha confirmado esto ha sido en una entrevista en el medio Bullture en el que la actriz ha respondido a muchas preguntas sobre su personaje dentro de la saga Star Wars como comentó en la entrevista veremos la mencionada respuesta el próximo año aunque Ridley cree que la principal candidata para ser la madre de su personaje podría ser Jean Erso la protagonista de Rock One una historia de Star Wars que se estrenará estas próximas navidades la verdad chicos y chicas me pongo hasta nervioso porque oye esta nueva película Rock One una historia de Star Wars a pesar de ser un spin-off de la saga que se estrena estas navidades yo creo que va a tener muchísimo interés a mi como fanático del universo Star Wars me interesa muchísimo esta película no la voy a ver como un spin-off la voy a ver como una película más de Star Wars y que queréis que os diga ahora que encima voy sé que voy a descubrir más cosas sobre futuras películas de la saga pues genial según sus declaraciones bueno ha dicho creo que históricamente podría funcionar porque ella es además Darth Vader está ahí también por lo que podría ser mi bisabuela o incluso podría ser mi abuela eso probablemente podría ocurrir especialmente en una galaxia muy muy lejana la verdad chicos y chicas hay muchísimas ganas de más información acerca de el universo Star Wars acerca del episodio 8 que llegará el próximo año pero no olvidemos que la que llega estas próximas navidades y seguro llena las salas y todos tendremos que reservar nuestra entrada como hacemos siempre etcétera etcétera ya sabéis que es ese primer capítulo de los spin-offs Rock One una historia de Star Wars lo hemos dicho en montones de ocasiones durante toda esta semana ya sabéis semana importante para Dragon Ball ya que se estrena ese Dragon Ball Xenoverse 2 hay división de opiniones entre los usuarios ya sabéis que los hay que bueno pues que están con un hype enorme por esta secuela de Dragon Ball Xenoverse y hay otros que dicen que esto es un copia y pega y que es prácticamente lo mismo que se ha visto en el primer Dragon Ball Xenoverse pero bueno con algún que otro cambio bueno pues atentos porque lo que vemos ahora es el nuevo trailer el mismo día de su lanzamiento en Norteamérica Bandai Namco ha mostrado un nuevo trailer de este esperado Dragon Ball Xenoverse 2 mostrando al conocido Trunks del futuro en una lucha contra Black Goku encuentro que además también hemos podido ver en los últimos capítulos de la serie Dragon Ball Super bueno también han aparecido en la lista de trofeos para la versión de Playstation 4 muchas sorpresas que además poco va a diferir respecto a la de Xbox One o PC obviamente ¿no? atentos porque consta de un trofeo platino 2 de oro 11 de plata y 36 de bronce en total son 50 trofeos Dragon Ball Xenoverse 2 hay que recordar que en Norteamérica se pone a la venta el día de hoy 25 de octubre en Playstation 4 Xbox One y atentos porque el 28 de octubre llegará a Europa y el 27 del mismo mes lo tendréis en PC de manera mundial el 2 de noviembre en Japón para las consolas en las que aparecerá Playstation 4 y Xbox One bueno lo que ya es todo un clásico es que hagamos un repaso por esos juegos con Gold los Games with Gold ya sabéis que vais a recibir de manera totalmente gratuita a los usuarios de Xbox Live Gold Microsoft ha desvelado los juegos que vamos a recibir todos los usuarios de Xbox Live Gold durante el mes de noviembre gracias a esa promoción de juegos con Gold Games with Gold ya sabéis que es esa promoción que os regala a los suscriptores Gold suscriptores de pago de Xbox Live títulos de Xbox 360 para siempre de manera mensual aunque con Xbox One solo podremos acceder a ellos cuando tengamos la suscripción activa algo que también sucede en el caso de los de Playstation bueno pues ahí tenemos esa lista de juegos esos títulos por un lado tenemos Super Dungeon Bros para Xbox One del 1 al 30 de noviembre bueno un juego de lucha y mazmorras cooperativo con temática rock en el que un grupo de 4 poderosos hermanos bueno pues tiene que adentrarse en las interminables mazmorras de Rockheim un gigantesco abismo desolado donde las guerras se libran en épicas mazmorras construidas por los mismos dioses tenemos también un juego que a mi me gusta bastante estamos hablando en este caso de Murder Soul Suspect para Xbox One del 16 de noviembre al 15 de diciembre un juego en el que hay que investigar en el que la verdad es que me gusta mucho el ambiente de este juego y la forma de investigar que hay en este título que desde luego en Xbox One se puede disfrutar de una gran forma bueno juego de acción y exploración no os quiero contar más porque es cierto que un juego como Murder Soul Suspect casi es mejor descubrirlo por uno mismo en el caso de Xbox 360 tenéis The Secret of Monkey Island Special Edition también para Xbox One por cierto del 1 de noviembre al 15 de noviembre bueno que deciros el remake mejorado el remake mejorado del videojuego de 1990 The Secret of Monkey Island para PC Xbox Live Arcade y iPhone a nivel gráfico y argumental desarrollado internamente por LucasArts y publicado el 15 de julio de 2009 tendréis también en este caso del 16 al 30 de noviembre Far Cry 3 Blood Dragon para Xbox One y Xbox 360 anunciado originalmente como una broma para el April's Fool el día de los inocentes anglosajón Far Cry 3 Blood Dragon para Xbox 360 es un juego descargable en el que se parodian las películas de acción de los años 80 como Terminator Aliens y The Abyss sumergiéndonos en una aventura de disparos en primera persona que rompe con todo lo visto en Far Cry 3 aunque manteniendo eso sí sus bases jugables lasers dinosaurios humor irreverente serán una constante en este divertido arcade así que chicos y chicas bueno pues ahí habéis tenido esa lista esos juegos esos juegos con gold que vais a poder disfrutar durante el mes de noviembre bueno chicos y chicas aquí tenemos de nuevo a Marcos en el nuevo trailer de Watch Dogs 2 un juego que la verdad es que yo le tengo muchísimas ganas a mí la primera entrega a pesar de todo lo que se dice a mí me entretuvo bastante sí que es cierto que tenía sus carencias obviamente pero parece ser que esta secuela de Watch Dogs tiene muy buena pinta además pretende ser un juego mucho más gamberro y desenfadado según han dicho sus creadores bueno atentos porque Ubisoft ha distribuido un nuevo trailer para Watch Dogs 2 la secuela de su título de mundo abierto basado en el universo underground de los hackers y piratas informáticos un juego que llegará a consolas IPC en el mes de noviembre a mediados además de sus nuevas imágenes fijaos en este pedazo de trailer nuevo trailer titulado bienvenidos a San Francisco donde se puede ver bueno pues básicamente lo más importante de un juego de estas características el mundo por el que nos movemos la ciudad en este caso San Francisco nos narran además las localizaciones barrios y elementos de la contracultura más tecnológica que tendrán presencia entre sus calles y entornos por nuestra parte bueno pues chicos y chicas de momento nos queda esperar hasta ese próximo 15 de noviembre este Watch Dogs 2 que trasladará su acción a la ciudad de San Francisco nos ofrecerá una ambientación más cálida y colorida que su primera entrega un argumento que nos llevará a luchar contra una segunda versión del sistema operativo OTOS 2.0 así como poner bien la pared de las principales empresas tecnológicas del sector su protagonista es este Marcus un héroe más abierto y desenfadado que el del primer título el tono en esta ocasión será más camberro y directo presentándonos una gran ciudad muchísimas situaciones que podrán resolver de manera no letal y divertida cada misión bueno pues ahí lo tenemos el nuevo trailer de Watch Dogs 2 ya queda menos para ese próximo 15 de noviembre la apuesta de Ubisoft para estas navidades bienvenidos a San Francisco y Gracias por ver el video.